La cabra, la cabra suelta en el huerto, andaba comiendo alfalfa, perejil comió después, y después tallos de malva, era blanca como un queso, como la luna era blanca, cansada de comer herbas, se puso a comer manzanas, nadie la vio sino Dios, mi corazón la miraba, ella seguía comiendo, flores y ramas de salvia, se puso a balar después, bajo la clara mañana, su balido era en el aire, un agua que no mojaba, se fue por el campo fresco, camino de la montaña, se perfumaba de malvas, el viento cuando balaba.